Continuamos, continuamos Claro que si parece venimos para complacer a todos ustedes Vamos, primeramente vamos a presentarle un tema Un tema que vamos a grabar próximamente en la producción 2017 Una producción de Ochoa Records para Mayel y su plebada Se le enviamos una canción que compuso un servidor Que se llama Ya me cansé Y dice más o menos así, vamos Y yo, que siempre te he amado Me desprecias en la calle cuando tú vas a mi lado Tú, tú eres sincera En la cama tú me fincas y no gritas de a vera Dice Y yo ya me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Y oye mujer Y como te amo Tu expresión de mi alma te están sacando No Y no podemos seguir Con la falsedad que me demuestras a mí Dice Y yo ya me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Y yo ya me cansé Que me tengas a tus pies Y me muero por tener A una mujer Que me quiera Con mucho cariño Con mucho cariño de lo más No recito de mañana Y su prueba 2017 Ya me cansé Un tema de un servidor De Ochoa Records Y yo ya me cansé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!